¿Qué es el tema de los incendios forestales? Como vos comentabas, el tema de los incendios forestales está siendo una complicación muy importante. La gente no está teniendo en cuenta la seca, los días de calor, el viento y la gran mayoría de los incendios son producidos por quemas, principalmente quemas de basura o quemas de zonas donde hay pasto. Esto provoca incendios donde en algunos casos las extensiones son muy amplias, en algunos lugares se queman montes, en otros lugares los fuegos llegan cerca a las casas, no se da basto para cubrir las zonas y bueno, como vos ves a la mañana con este calor, el viento ya hemos tenido principalmente en el barrio Los Laureles, desde hace ya varios días que estamos cubriendo todas las zonas, ya se propagan todo atrás de los fondos de la universidad, todo atrás del arroyo. Bueno, por todos lados estamos así, en Open, en Torres, en la ruta 47, en la ruta 7, en el quinto, bueno, por todos lados también el destacamento le está tocando correr en relación a esto. Así que aprovecho esta oportunidad para decirle que utilice cualquier cosa, menos el fuego en estos días que los días se presentan así, porque verdaderamente van a suceder cosas realmente graves a consecuencia de estos incendios, que inclusive nos quita capacidad de respuesta a pesar de que tenemos muchos camiones, por momentos nos quedamos sin capacidad de respuesta si se llega a incendiar una vivienda o demás por este tipo de cosas. Hubo muchos accidentes, algunos vuelcos, algunos accidentes de auto y moto, de moto sola, también hubo muchas personas con descompensaciones y personas que están requiriendo traslado, porque, bueno, están con algunos problemas. Para que se den una idea, llevamos más de 340 salidas en lo que va del año, así que con esa cantidad estamos hablando de central solamente, sin contar lo del destacamento, así que se pueden ver que es un trajín muy importante. A nosotros lo que más nos preocupa es que en los peores horarios, pareciera que todo el mundo espera en ese momento para aprender, ¿no? Cuando uno va y uno busca el origen, el origen del fuego generalmente es una basura que está enfrente de un domicilio, que da contra un descampado, contra un monte o contra terrenos baldíos, y bueno, aprovecho, ¿no? Pido que se tome conciencia, porque pueden pasar cosas graves. Bueno, nosotros tenemos a la pregunta esta de que tenemos una unidad afectada ahí en la ruta 5, ahí justo en el escudo, en la parte del escudo, donde hace el nudo de rutas, es un convenio que se hizo con el Consejo Nacional y como es la parte de seguridad vial, este plan del Ministerio del Interior, que se ha desplegado en el país con el tema de esta época, y bueno, somos parte de ese convenio, donde hay que ir a cubrir determinados días, determinadas horas, apostar una unidad para cubrir cualquier emergencia que suceda en estos tramos de la ruta, ¿no? Somos parte del sistema de prevención y seguridad que se ha establecido por el Ministerio del Interior.